Música Producciones Palmar presenta su noticiero ecológico Mundo Verde Buenas tardes, mi nombre es María Ella Araujo Hoy vamos a presentar nuestro noticiero Mundo Verde Hoy vamos a hablar de las noticias más importantes que están ocurriendo en nuestro corregimiento del Palmar sobre la destrucción y contaminación de aguas Buenas tardes, mi nombre es Yair Rosero En nuestra primera noticia les contamos que la gente se está quejando sobre la tala de árboles En el sitio de la noticia nuestra compañera Aleida Buenas tardes Yairi Como vemos aquí en nuestro corregimiento se está destruyendo mucho nuestra naturaleza como es la tala de árboles Vamos a preguntarle a alguna de las personas que están por aquí qué opina sobre esta destrucción de nuestra naturaleza Muy buenas tardes señora, ¿cómo es su nombre? Usted qué piensa sobre la destrucción de nuestra naturaleza como es la tala de los árboles No, pues yo no quiero que no corten los árboles porque hace mucho, da mucho el viento y no hace calor la gente Muchas gracias señora, volvemos a nuestros estudios También hemos encontrado otros medios no adecuados para la contaminación de nuestro medio ambiente En nuestro lugar de noticias, Yair Rosero Muchas gracias María, aquí estamos en los hechos Vamos a ver una noticia que ha causado mucho rubor en nuestro noticiero Mundo Verde Yairi Medina, ¿qué piensas sobre este problema que está afectando bastante a nuestro corregimiento del Palmar Aquí mediante estas contaminaciones que la gente está destruyendo y está afectando a nuestro medio ambiente en sí? No, pues yo les podría decir que no fumiguen, que usean otros métodos como por ejemplo la palería o así porque estamos contaminando el medio ambiente y pues también se pueden intoxicar los niños y las aguas también se contaminan Entonces, muchas gracias por la opinión Eso es lo que presentamos aquí, volvemos a nuestros estudios Les agradecemos a nuestros compañeros Calle, Rosero y Aleida Enríquez y nos vemos en otra emisión Recuerden que la naturaleza es vida y es compromiso de todos Hasta aquí la noticia, nos vemos en una próxima emisión Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!